Para ayer el mínimo común múltiplo nos preguntamos ¿Alguno de estos números se podrá dividir entre estos números? A ver, ¿entre 2? Sí, ¿verdad? El 18, así que entre 2 18 entre 2 es 9 15 entre 2 no es división exacta, así que baja como está Ahora ya ninguno se puede entre 2, pero sí entre 3 Acá 9 entre 3 es 3, ahora 15 entre 3 es 5 Ya está, ahora todavía hay uno que se puede entre 3, así que de nuevo 3 entre 3 es 1 5 entre 3 no es división exacta, por eso baja como estaba Ahora 1 y 5, ninguno ya se puede entre 3, pero sí entre 5 5 entre 5 es 1, los unos solo bajan Y cuando al final quedan puros unos, ahí termina Y la respuesta sale de multiplicar acá 2 por 3 es 6, 6 por 3 es 18 Y 18 por 5 es 90 Y esta es la respuesta 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 Y esta es la respuesta